Hola nuevamente a mi canal mi nombre es Oswaldo Bolívar esta en el canal de tu negocio de productos hoy vengo a traerte un tutorial de ajax multibus de citronela es un repelente poderoso para las moscas y zancudos este quiero decirte que quiero enseñarte paso a paso porque este es un desinfectante osea un ajax multibus sirve para todo para el piso para desinfectar todo alrededor porque las prioridades que tiene la citronela hace que los zancudos los mosquitos se vayan de una vez es muy bueno utilizarlo a diario es un olor muy pero muy agradable ya hemos comenzamos con los stock 10 de veneno para repelentes el día de ayer hicimos uno que está aquí ese de gel mata cucarachas espero que te guste este tutorial y comenzamos en 3 2 1 ruedalo un saludo 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 bueno amigos comenzamos el tutorial de ajax multiuso de citronela ve como vimos en el video pasado este utilizamos 4 litros de agua y pusimos 30 gramos de cmc espesante ya la preparación de esos 4 litros de agua con el cmc dura después de eso 24 horas para que pueda quedar en esta consistencia espeso y aquí es que vamos a comenzar con el jabón multiuso con el ajax multiuso ahí tenemos vamos a comenzar con los ingredientes vamos a utilizar benzodato vamos a utilizar sulfato de sodio vamos a utilizar el color vamos a utilizar nonifenol mole 10 y vamos a utilizar la citronela aquí en este envase tenemos la otra preparación del agua pero ya espesa espesa con el cmc durante 24 horas pero en este lugar donde vamos a hacer toda la preparación para poderlo utilizar ponerlo en este envase comenzamos vamos a comenzar primero con el color el color el color el color a su gusto de todas maneras en la tabla vamos a poner una tabla cuantos son los ingredientes exactos que debe llevar en cada movimiento que vamos a hacer mira el color que comienza a tener de todas maneras cuando se le integre la citronela cambia de color cambia totalmente de color mira vamos a echarle otro poquito de color porque va a ser para 4 litros base integrado en 4 litros ahora ponemos la otra parte que aquí tenemos el benzodato con el sulfato de sodio aquí está aquí está aquí están los dos ya en el sitio lo utilizamos aquí comenzamos a envolver tenemos que envolver muy bien mover muy bien para que todo sea integrado mira aquí empieza a agarrar cuerpo color y consistencia después de este proceso vamos con el nonifenol una onza una onza de nonifenol para cada 4 litros de preparación seguimos mira ya está comenzando a agarrar otro color otra consistencia mira mira seguimos seguimos bueno seguimos seguimos aquí miren la consistencia aquí llevamos el benzodato su falto de sodio y el nonifenol molen 10 comenzamos ponemos este lugar aquí aquí la otra parte para poder ser para poder integrar la citronela eh seguimos 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 lo que es un repelente muy bueno y la citronela tiene otros propiedades pero hoy estamos buscando la propiedad lo que nosotros estamos buscando es para la mosca y zancudo también es muy bueno para las cucarachas un repelente muy bueno como le dije en principio y un olor muy agradable ahora viene la citronela 2 onzas por cada 4 litros 2 onzas esta es aceitosa mira pero como tiene nonifenol se integra el producto ahí comenzamos mira lo espectacular nos acordamos que este envase que está aquí de un litro donde estamos haciendo toda la preparación después van para los otros 3 litros que para que en total sean 4 litros de producto de ajax multiuso de citronela que olor tan agradable mira el color mira la consistencia eso es lo que estamos buscando un producto bueno de buena calidad y que puede ser comercializado ahora vamos por el otro paso y comenzamos mira espectacular y aquí empezamos con la otra parte de moverlo para que todo quede integrado ajax multiuso de citronela puede ser utilizado para los pisos para lavar los baños para todo con un trapito pasarlo por todos lados muy buen desinfectante bueno amigos con esto quiero decirles que hemos llegado casi al final mira como queda bien espeso de este tutorial si antes decirles que se suscriban le de a campanita para cuando siga subiendo otros videos le llegue la notificación miren y hasta ahí lo dejamos muchas bendiciones hasta la próxima ocasión vamos a ver vamos a ver